Oración de la noche de hoy, lunes, 25 de diciembre del 2023. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Dios mío, lamento haberme desviado de tus sendas. Confieso que no he sido el más prudente, que no he medido mis palabras al referirme a quien me ha ofendido. Y te ruego que tengas misericordia de mí, que no mires mis pecados, que me perdones, que me hagas digno de ser heredero tuyo. Dame Dios Todopoderoso, una fe incorruptible, capaz de vencer toda tentación que se me presente en esta tierra. Asimismo, te expreso mi gratitud por todo lo que me has permitido vivir y conseguir a lo largo de mi existencia. Gracias por cada una de las personas que he podido tratar, por los profesores que me brindaron sus enseñanzas, por mis guías religiosos, por mis familiares y jefes. Gracias por las veces que logré comprender tu mensaje, por las buenas obras que he podido realizar, por la paciencia que me has dado en algunas ocasiones. De rodillas te adoro, Señor, porque santo eres, porque infinita es tu misericordia, porque tu reinado no tiene fin. Te bendigo, Señor, porque dispones tu santo espíritu para que derrame sobre mí sus dones y frutos. Señor mío, te entrego en esta noche a todos los que guardan en su interior rencores y resentimientos para que puedan desahogarse en ti, para que logren llegar ante tu presencia y puedan ser purificados con tu perdón. Dale, Señor, la gracia de conocerte y seguirte. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que viva y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido a tu protección, implorado tu socorro o buscado tu intercesión, ha sido abandonado. Animado con esta confianza, vuelvo a ti. Oh Virgen de las Vírgenes, mi Madre, a ti vengo, delante de ti estoy, pecaminoso y doloroso. Oh Madre del Verbo Encarnado, no menosprecies mis peticiones, y en tu misericordia, escucha y contesta lo que te pido. Amén. Que el Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada familia, feliz Navidad, que el Señor los bendiga con su presencia amorosa todos sus días. Gracias. Gracias.